Buenas noches, Marbella. Yo no tengo discurso, la verdad, no he preparado discurso, pero creo que hoy es un día para agradecer. Primero agradecer al gran Guas que se haya desplazado hasta Marbella una vez más. Sinceramente me honra muchísimo que una persona de esta categoría profesional, pero también humana, contribuya a mi presentación, que estoy aquí presentándome.